Están todos, está mi hijo Leandro ahí, Carlito Bayaque, el Chuchu Amado, el Mauri, el Pirulo Suárez, el Eduardo Arteaga, el Pablito Milis, también de los curtidores, están los pibes de la zafada, está el Jorge, el Sirena, mi hermano, Batata, un fenómeno, Néstor Techera, que es un monstruo, están todos, está Pitufo, está el Pitufo, muchachos, al marchar no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes, solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dice que la murga es un bombo y un redolante, la murga griento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y lo fuerte. Hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, que no, que es muy afinado, que es muy apiatado, pero si cantamos, que sí, pero si cantamos, que sí, que canto la vida en cada tablado. El canto de barrio, el canto de barrio, el canto de barrio, la sal de nuestra existencia, que es la verdadera forma, de lograr la permanencia, por eso es la despedida, queremos hacer presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente, que no canta, que no canta, que no canta, que no canta, muy afinado, ni muy apiatado, pero cantamos, que sí, pero cantamos, que es cantando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el canto de barrio, la sal de nuestra existencia, es la verdadera forma, de lograr la permanencia, por eso es la despedida, queremos hacer presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente, porque no cantamos, que no canta, que no hay afinado, y siempre lo cantamos, canto de barrio, la sal de nuestra existencia, es la verdadera forma, de lograr la permanencia, ¡Ahí va! El canto de barrio, el canto de barrio, la sal de nuestra existencia, es la verdadera forma, de lograr la permanencia, ¡Vamos arriba! Por eso es la despedida presente. Que la falta no se va a hacer. Ahí va. ¡Vamos arriba! Que nunca he estado. 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 Ahí va, señores. El canto de barrio en barrio. La existencia es la verdadera forma. De lograr la permanencia. Por eso es la despedida presente. Que la falta no se va a hacer. Que es parte de la gente. Que nunca he estado. 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 ¡Por eso es la despeda! ¡Penete en fe! ¡En la falta no se marcha! ¡Por para ti era el fe! ¡Penete a los retos del mar! ¡Lego a la camina! ¡Penete a los retos del mar! ¡Penete a los retos del mar! ¡Penete a los retos del mar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!